de Fresno, California. Yo soy su maestro de ceremonias y moderador, Ángel Noriega Bermúdez, para servirles a todos. Damas y caballeros, contestemos inmediatamente por favor con nuestro programa ya que tenemos, como ustedes saben, muchos minutos de retraso. Pedimos su cooperación, por favor, que todos estén sentados. Los que estén transmitiendo pueden tomar su lugar, los que estén transmitiendo en vivo, por favor, para poder comenzar nuestro programa. Muchas gracias por su cooperación.